sean todos terriblemente pulentamente bienvenido a esta nueva edición de poca improvisado soy terrible cansado hermano la pulenta si me encuentro con los terribles vlacgame y fran hola porque no te ponías un nombre más bacán fran no tenis que llamarte como fran station chile fran en chile fran en de chile como perico trema por chile la pulenta cabros si estamos aquí con toda la cana con toda la vibra en este día no sé qué día es no se cree no me importa nada perdimos el tiempo y técnicamente estamos 25 que ya no sabemos qué hacer de nuestro día hoy día les traemos hartas cositas entretenidas que ellos yo sé que ustedes nos extrañan ustedes nos quieren a nosotros con su trigo favorito y les traigo malas noticias malas 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 noticias si no empezamos mal se acuerdan de del kinder sorpresa loco cuando era chico cuando era chico yo lo amaba bueno a mí me llevaban un kinder sorpresa y era era bueno era una fiesta en mi vida compadre era porque me había sacado un 7 era lo más rico de la vida bueno el kinder sorpresa eso demostra que tus papás te querían weón que si no te compras en kinder sorpresa porque no te querían tus papás nomás no era necesario que lo dijera igual ya pero no llorís bueno el que puede puede nomás que puede pero el que puede ahora tampoco va a poder porque jeje kinder sorpresa que se llevó a la cajita feliz también weón porque la nueva normativa de alimentos que empieza a regir este día 27 dice que ya ningún alimento alto en azúcares carbohidratos o grasas transgénero te va a poder vender con el enganche de un juguetito transgénero así que porque donde trae juguete donde trae sorpresa ya no lo pueden vender ahora va a tener que ser el kinder nomás ya no va a ser kinder sorpresa va a ser kinder va a ser el chocolate vacío weón claro que pena weón que mal la wea venca weón ahora vaya a pegarle la mascar weón y no bajen nada dentro weón va a estar igual de vacío que mi corazón compadre oye que pensé que a mi sobrino le gustaban esas weón cagó tu sobrino po y se compró la weón por solo los juguetes le van a comprar un poquito sorpresa de salir con aire la weón va a salir una mosca dentro de la weón y mi sorpresa ay no voy a decir el huevo y el huevo se cagó tu huevo y se llevó a la cajita feliz también porque la cajita feliz también trae juguete y mala la wea así que no se puede vos compadre yo no se puede aquí ha llegado el mundo loco no sé loco o sea que ahora bajo la premisa de esta ley quiere decir que tampoco podrían volver los tazos pues weón los legendarios tazos tampoco podrían volver oye y las mayonesas y los kieptus de las papas weón los tazos weón los tazos porque claro porque te estarían vendiendo una wea alta en grasa no binaria alta en grasa genero fluido porque la wea tiene un tazos weón joder 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 a que hemos llegado ya no van a tener el espacio que tuvimos ya pero igual está bien está bien de que estén tratando de cuidar de que los cabros chicos no sean unos besos de mierda porque de repente hay cada pelota caminando en la calle que yo no sé cómo yo no sé si la mamá los lleva de la mano o los guatones llevan a la mamá por gravedad o eres malo weón es que son gordos gordos ya tú de repente pequeñas bonitas de amor weón pequeñas bonitas de amor yo que trabajo viendo guaguas weón yo te digo que de repente hay guaguas que no están rechorchitas hay guaguas que están gordas que parecen un montón de bienes en un montón de mantas weón pero loco ni siquiera es porque comen weas así como chatarra es porque comen como el hoyo weón le dan puras mantequillas le dan putas fideos todos los días y pura bebida y pura bebida y coca cola y pura bebida coca cola para la necesidad para el desayuno para el almuerzo para pasar las penas para pasar la raya venga para acá eso está bien coca cola con pan coca cola con pan claro nos remojamos el pancito en la coca cola que mejor los chicos comen tanto pan que se convierten en una hueá de pan también ellos claro panes con patas claro no pero puta igual es penca como para la gente que creció con eso cierto no va a poder darle a su hijo el placer de ya en tu corazón los kinder vuelen harto kinder sorpresa y cajitas felices lo recordaremos siempre estarán presentes en nuestros corazones y y eso ahora va a aparecer kinder sorpresa y la cajita feliz junto a los muertos del 2016 en el meme bueno oh verdad el meme se hace cada vez más grande puta hemos perdido tanta gente este año compadre que horrible ya bueno pasando a otro tema igual de penca tema antiguito pero no lo habíamos podido tocar porque porque no puedo hacer los podcast todas las semanas ya de hecho ya es los podcast ya son no oficialmente ya son bimensuales ya pero el tema que queríamos tocar es el tema del doblaje famoso doblaje que apenas apenas salió el trailer que decía como localizado versión chilena yo lo guardé al token porque dije no podcast es material de podcast material de podcast porque para los que viven debajo de una piedra o tienen vida el el nuevo trailer bueno la nueva versión de la era del hielo va a tener un doblaje localizado que significa eso que va a ser un doblaje exclusivo para Chile y va a tener voces chilenas claro ahí ustedes dirán oh que bacán me acuerdo cuando era chico y veía que Mikuman Tenchimuyo están arrestados Yamasaki el rey de la clase todos esos doblajes chilenos todos esos fueron doblajes chilenos y me dijeron hoy vamos a escuchar esa calidad de voz y no tenemos al guatón salina tenemos al atarca tenemos al al pendejo gritón de casada con hijo tenemos a un weón de mango y a su youtuber favorito Germán Carmendia que mejor al izquierdo de calidad símbolo de calidad 100% fucking quality men claro que alguien se de risa Germán lo quieren afuera bueno 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 ahora lo que estábamos conversando antes con los chiquillos para que sepan ustedes nuestros queridos oyentes es que a nosotros en general no bueno sí es bastante cáncer que esto pueden hacer haciendo el doblaje pero no es ese el cáncer más grande sino que es la calidad de audio yo creo que es lo peor es la calidad que uno se puede dar cuenta al tiro o sea tú ves el trailer y escuchas la voz de Manny de Diego de perezoso culiado escucháis todas las voces así con una calidad HD 4K DVD One Link No Fake No Fake más seguido Playstation y de repente escucháis hablar al guatón salín así como puta casi casi que estuviese hablando de un micrófono de Luca desde el water compadre yo estaba creando encima con uno cachai y tú what the fuck tú y ahí te vayas a la mierda no mierda sí cuando tú escuchás el trailer de la hueá como que sí no esta hueá cagó sí como que suena fuera de lugar como que ya no da vergüenza ajena eso da vergüenza ajena la hueá eso es lo peor ahora los que se megaron la cachaita fueron los de Duser Power que sacaron un articulazo y que quería rescatar de ahí de que incluso habla un doblajista profesional y él explica de que este tema de de contratar estrellas digamos comillas grandes comillas de estrellas figuras conocidas grandes estrellas estrellas weón estrellas claro los más grandes exponentes de talento nacional uf uf bueno es una práctica común en Estados Unidos que se llama Star Talent algo que los empresarios que manejan todas estas weas dicen ya si ponemos giles conocidos se van a vender más entradas se van a vender más DVD porque el enganche van a ser los famosos ahora el tema es que acá en Latinoamérica y me enorgullezco de decirlo en Latinoamérica parece que en general tenemos un poquito más de altura de mira somos un poquito más críticos podemos decir que queremos un poquito más de calidad en estas cosas ahora en el tema puntual de que es la era del hielo de que es una una franquicia pero ultra exprimida o sea la pobre vaca ya no le quedan tetas de tanto que se la apretaron no es una cuestión de que si la dejamos pasar así como si nos quedamos calladitos y decimos total es una hueva pendejo es algo que se va a repetir es algo que se va se va a repetir en cualquier instancia es algo que se va se va a turbo turbo mega ultra repetir y cuando y mira turbo yuya no 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 o sea imagínense ustedes cuando salga Liga de la Justicia va a tener su versión localizada donde a Batman lo hace Lucho Hara oh yeah ay es como ese fanpage que salió de Lucho Hara claro de Lucho Hara disfrazado Lucho Hara disfrazado es lo mejor Linterna Verde va a ser interpretado por Bardock wow yo creo que en estudio yo creo que para ese entonces ya va a tener un millón diez mil de suscriptores no pero compadre es un poquito de altura de mira exigir un poquito más de calidad tan así que incluso el Guatón Salinas respondió al artículo de Luzer Power dijo leo todos sus comentarios y de verdad me ayudan a mejorar mi performance con cariño viva la libertad de expresión yo creo o me gusta me gustaría creer que Guatón Salinas lo dijo en un en un tono de si es verdad que tengo cosas que mejorar me gustaría me gustaría pensar que es así yo sé que el Guatón Salinas no es tan levantado de raja puta en ciertos aspectos a lo mejor el guán cachó que se mandó una cagadita y fea o sea más que cualquier cosa yo siento que con esta weá en general van a se van a pegar la cachada va a servir como un experimento en una primera instancia va a cachar se va a ver hasta qué punto va a funcionar bien de ella o no y dejar de aplicarla bueno al final al final lo que dicta todo van a ser la guía las ventas claro si la versión localizada tiene hartas ventas bueno la mierda sigamos haciéndolo si aquí la plata es la que claro justamente pero no yo creo que tiene que volver el doblaje de los animes doblaje chileno donde están esos grandes que doblaron esas series que mencionamos antes bueno el doblaje era pero espléndido compadre era muy bueno muy bueno el doblaje y hasta que yo no me metí a internet y leí que efectivamente era chileno yo no juraba que no tenía pico idea que era chileno no me la creí no me la creí y este compadre que posteó que es doblajista profesional dijo que el doblaje chileno es el segundo mejor después del mexicano el mexicano el que nosotros es como el ídolo el mexicano es como lo más típico en todo caso que hemos escuchado y que se ha escuchado muy neutro y bueno la única serie que yo había escuchado que hace tiempo que era doblar Canchile era Garfield sí Garfield también ese es uno de los grandes el anterior sí Garfield es bastante antiguo claramente yo me acuerdo de las más recientes porque dobló todo el mismo estudio que era doblaje esfera chile que ese ya rip descanse en paz Riverino Tarantino pero las cosas que alcanzaron a hacer les salieron súper buenas a qué decir ahora yo creo que chile sí tiene tiene talento con respecto al doblaje y es penca que no se ha reconocido de hecho mucha gente que hablaba comentarios que no tenían que estaban como de acuerdo con el doblaje de los famosos era que decía que da lo mismo si cualquiera puede hacer esa hueá que no era necesario tener una profesión esa hueá la gente le contestaba que efectivamente la hueá era una profesión que no era como venir y decir hola soy actor y me creo la raja que tiene que ver todo un estudio bajo eso años de práctica puta control de la voz lo más importante es que la voz que está haciéndole calza al personaje eso justamente y para llegar a ese punto es como todo un proceso de ensayo y error buscar adaptarse es como no sé por ejemplo escuchas la voz sola sin ver el personaje tú deberías hacerte una idea de cómo es el personaje por ejemplo si yo escucho la voz de Sid ahora me acuerdo el nombre del preso seguro si escucháis la voz de Sid sola tú decís como este es como un mono tonto como medio pajero es como hueoncito como el personaje claro cachai al tiro se escucha se escucha ahí la voz del tigre tú decís como no este es un personaje más serio más serio más sarcástico más enojón y como que te queda a priori una una ¿cómo se llama? una impresión de cómo es el personaje claro una percepción de cómo es el personaje pero cuando escucháis hablar al guatón Salinas tú decís el guatón Salinas el guatón Salinas el guatón Salinas por más que no sé intentes interpretar a un hueón tonto como que algunas cosas funcionan en ese sentido bueno sí las voces que hacían 31 minutos igual eran bacanes pero es porque estaban intentando hacer a un personaje ahora están hablando como ellos mismos ¿no? justamente sí eso es lo que uno nota como que tú cachai al tiro que son los actores más que el personaje en sí son ellos hablando como ellos y eso es lo vencado que no debería ser así capaz que hasta se los pidieron así como oye no cambies tanto la voz para que cachen ah claro también eso es otra parte porque hasta qué punto tienen control ellos de las huevas que tienen que hacer o decir sí aquí los que mandan son los clientes entonces si ellos quieren que la hueva sea mala bueno mala así que ustedes ustedes niños tienen que ser los que den el punto de corte no oyendo a ver tienen que ser objetivos tienen que ser objetivos we want the quality queremos la calidad vote calidad we want the quality we want the que ya siguiente tema no sé si se han fijado desde que desde la la cagadita que quedó con con el el Nacho y Lenovo que también fue como un mini salseo en este podcast que nos en el podcast número 11 no 10 podcast número 10 el Nacho nos respondió cierto así como diciéndonos que no lo conocíamos y nos puteó sin él conocernos a nosotros un puteo suave una hueva suave quiso hacer puteo pero en realidad se tuvo toda la pero en verdad sí pero no pero como que no quiere la cosa como que la dejó rebotando ahí un reclamo pasivo agresivo una cosa sí ahora él no es el único que está en la Lenovo Army porque todavía ya están reclutando así como si estuviesen preparándose para el apocalipsis los hueones ahora unieron a típico chileno y a Panchoso en sus filas ya entonces tío Arcai ¿qué significa esto para el Boca? nada a Boca no le interesa bueno con respecto al nuevo Army ¿el nuevo Army? si le sigo publicitario bueno no sé no sé cuál es la intención o sea sabemos perfectamente que es un tema para llegar a gente que es de la Internet ¿no? la Internet ¿sabes qué? mira la Internet al contrario lo que pueden pensarse es que yo no le veo nada de malo compa o sea yo creo que existe la libre la libre puta expresión en todo sentido lo bueno si quieren pueden vender su rostro para ese tipo de campañas que son netamente publicitarias y aparte ellas se benefician de cosas como lo decía el National Post de que sí es cierto que algunos youtubers creo que es necesario que hagan ese tipo de cosas porque así van a tener ingresos ¿sabes qué es lo que pasa? es que es lo que pasa lo que pasa es que las ratas las ratas son ratas y les gusta quejarse por quejarse porque las ratas tienen que gruñir o si no se les cae los dientes y como que para quejarse de algo se quejan de que un hueón es vendido sin saber qué es realmente ser vendido cuando un hueón realmente es vendido es cuando deja votado a su público por venderse ¿cachai? no le importa nada más claro y no le importa nada más anda y bueno por ejemplo Panchoso Panchoso sí hace menos videos pero igual interactúa con su público con la radio igual va a eventos igual está ahí con su público que fuese vendido significa anda que si era puros comerciales ni una hueva y no pescar que se convirtan netamente que utiliza el canal para vender lo mismo para el típico chileno el típico chileno igual sube sus videos y toda la hueá y hace su sketch culiado que se yo y que puta que salgan un par de comerciales que duran 10 segundos tanto les arde bueno vamos a calmarnos vamos a calmarnos las puertas para el posible ingreso de quizás otras personalidades de la farándula youtubera sí yo creo que sí depende o sea yo creo que los principales pantallas sí que van a tener como su su noche fama digamos en esta web publicitaria de gente que tiene demasiados suscriptores y demasiada llegada no creo que cualquier gente va a poder participar digamos que lo nuevo les va a pagar una hueá y les va a decir ya háganme esta hueá video y sean parte de la publicidad dudo dudo perfectamente que estos canales que no tienen tanta pego y que más encima hay algunos canales que no no tienen un contenido como suave con respecto a estos estos youtubers por ejemplo aparezcan en esto yo creo que va a ser un tema mucho más suave mucho más neutro podría ser podría ser yo creo que sí es como si por ejemplo ponemos a críticas cuales es haciendo no sé hueás de película sería raro porque estos hueones critican cosas de sinazgo claro y sería como super doble doble estándar ser hipócrita sería derechamente ser hipócrita claro pero en este sentido yo creo que ni su madre resta están tienen hueón de algo tienen que ganarse la vida si youtube paga como la mierda entiendan si la gente jura que uno vive de estas hueas le creen al comercial del nacho bueno así de que de verdad viven en una mansión y todas las hueas ya nos dejó claro que nos dio claro que con juega gana el sueldo mínimo así con youtube y no sé las otras pegas que tenga él le llegará más plata que se yo no me meto el bolsillo de nadie pero si youtube aquí en chile paga muy 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 mal así que no tiene nada de malo que los youtubers quieran hacer otras cosas para ganarse un par de lucas así así que tiene no hay plata que no tienen hueón es plata que no tienen yo creo que la cuestión está ahí en que uno tiene que ser honesto yo creo que eso es como lo básico que uno tiene que hacer respecto a lo que tú estás vendiendo creo que eso es lo importante para que las ratas no lloren y digan puta hay hueón vendido estáis haciendo puras hueás es ser transparente en el fondo claro creo que justamente el problema pasa por el hecho de que muchas veces digamos un youtuber alcanza su fama gracias a su comunidad entonces cuando alcanza una cierta fama ya puede tomar decisiones por su cuenta entonces al tomar estas decisiones fuera digamos de ese campo cuando por ejemplo se le aproxima alguna compañía entonces ahí ya no el digamos youtuber no recurre a su comunidad él toma la decisión por su cuenta y quizás es eso lo que de repente molesta a la comunidad que tiene detrás si eso más que nada no lo había pensado así bien black muy bien yo creo lo que dice el black lo que dice el black es como una respuesta en contra de por qué la gente dice que eres un buen vendido y toda la hueá es como lo que pasaba con el god que estoy y los otros youtubers porque el otro youtuber lo invitaba a un evento y el god no porque estoy y decían ay es que estos estos buenos son vendidos no sé es como una respuesta ante eso claro siempre y cuando no hay problema en que quieran hacer publicidad siempre y cuando no sean hipócritas como decía la fran y que sean transparentes y fin nada más es súper simple así que no lloren no lloren pero bueno loco la abulenta así los va a apuñalarlo ¿por qué te poniste un brillo al tiro weón? de verdad es maólogo se pone brillo weón cuando estoy cansado me pongo flight te pone mal abulenta así que te pionas cuando estoy cansado me pongo flight y ahora el otro temita que íbamos a hablar es una que este tema me lo mandó la fran y otra que me cagué de risa cuando vi la noticia compadre estaba germancito firmando su librito para que todos chuparan el dobergaman chupan la pata al perro y le preguntan a una niña así como ¿de qué se trata el libro? y dice no es que da consejos de la vida ya como ¿qué consejos se te ocurre? es que en una parte dice que si tú no le envías fotos con poca ropa a tu novio no eres nadie y todo el que así como ¿qué? ¿the fuck? ¿what the fuck? y que una media cagada así como todo el mundo diciendo ¿pero cómo le enseñaré eso a los cagos? ¿pero por qué? ¿pero por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué está pagando esto? y después alguien posteó el fragmento que habla de eso y no tenía pero nada que ver con lo que había dicho la pendeja así como no, nada así como cualquier persona media decente que tenga un nivel de comprensión lectora de persona egresada de de sexto básico diría yo podría podría saber que el fragmento en realidad se refería a tener cuidado cuando se enviaran fotos íntimas porque el internet es público o sea dice en palabras de que no es malo que tú le envíes fotos a tu pololo porque esa web es normal y todos hacemos esa web pero hay que tener cuidado porque el internet es público entonces todas las webs pueden derivar ahí cacha o sea ¿y de dónde sacó el no eres nada? mira yo creo yo tengo una no sé yo pienso que igual es peligroso en ese sentido porque sabemos que el libro va hacia un público específico que son los niñitos y sabemos que en Chile tenemos ese tipo de redacción como la gallampa entonces yo creo que muchos pendejos no solamente ella pensaron cosas así respecto a esos consejos yo creo que ahí está el peligro más allá de que Germán haya escrito una web sino es cómo lo reciben los pendejos o cómo lo entienden en ese sentido eso es preocupante bajo ese mismo punto de vista es cierto que tal vez a lo mejor esa misma línea que haya dicho esta línea ni siquiera tengo idea de dónde es pero a lo mejor pudo haber sido algún recurso humorístico que haya usado Germán en algún video y a lo mejor lo asoció con eso me imagino que también puede ser alguna forma de explicar por qué dio esa respuesta habría que buscar así como bien bien al fondo tendría que empezar a buscar al fondo pero sería como es una posibilidad es que creo yo yo le voy a poner el lado humano porque yo creo que todo es hermoso y bonito y toda la gente tiende al bien yo creo que está nerviosa nomás la loca está nerviosa entonces como que como que dijo la primera hueá que se le vino a la mente y justo está no sé justo hace 5 minutos le había mandado una foto de su tetita al pololo y pensé la primera hueá que se le vino a la cabeza puta no sé es muy chica yo se notaba que las niñas tenían como 12 años esto fue que en Chile sí a mí me da pena me da pena porque primero imagínate la cantidad de bullying que le van a hacer a las cabras chicas yo creo que ya cagó la pobre cara chica son como esos pensamientos existenciales que tiene una herramienta así como cuando estáis así en la volada mística y tú decís que habrá sido la buena Nati ese tipo de pensamientos es como una hueá así que habrá sido de la pobre que apareció en todo Chile chupando mijos hablando de eso mismo hace 10 años ya ahí estamos yo era tan jovencita adiós bueno por lo menos sabemos que no se mató porque si se hubiese matado habría sido portada en LUN es obvio es obvio es lógico así que nada por una naya en la cara chica y igual no aguanto el bullying hashtag no bullying igual es como llamado atención para los papás bueno no creo que haya ningún papá escuchándonos acá y si lo hay y si lo hay vayan a comprar al Infanti Plaza de Espuso no pueden hasta publicidad no más te sirve de algo hacer publicidad no esta huella ahora la voy a sacar o quizás no no sé lo va a pensar igual vos estoy listo ahora bueno a lo que iba es que igual tengan cuidado con cómo puedan interpretar los cabros chicos ese tipo de cosas porque eso lo importante es muy ya se está haciendo costumbre que todos los libros de youtubers sean de consejos sobre la vida que de consejos no tienen nada son como compartiendo su experiencia y como ellos creen que se debería vivir la vida así que no no es comparable pero para nada un libro de autoayuda aunque en general yo creo que los libros de autoayuda son pura bullshit lo siento ahí a todos los lectores de Osho y Pablo Coelho pero es mi opinión es mi opinión no es un hecho es solo mi opinión pero ya 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 vamos vamos a noticias más felices loco ya hemos hablado muchas cosas pencas muchas cosas tristes muchas cosas que dan vergüenza ajena pero hablemos de algo feliz algo feliz feliz porque el tío Bardo el tío Bardo que llegó al millón de sub después de 8 años lo consiguió está tan grande solamente le costó 64 sorteos 20 colaboraciones 40.000 logs diarios y una polola nueva pero llegó al millón después de mucho tiempo llegó al millón no consigo hubo hubo una campaña que pasó en esos días que hubo en ese tiempo cuando a partir de yo al millón los cabros que estaban de que iba a llegar al millón porque le quedaba como un día sub no voy a decir y hicieron como una especie de campaña la campaña de suscripción masiva y empezaron a suscribirse y estuvo como 3 días tratando de llegar al millón y estaba en el cúlmine hasta que parece no sé qué pasó que a los cabros les dio pena que esto y logró logró su milloncito es que pobrecito o sea su primer millón nosotros comentamos esto con el arcade en algún momento porque creo que uno de los últimos sorteos como 3 días antes de que llegara digamos el millón tenía una cara de pobrecito me dio peñita desesperado ofreciendo un premio con sorteo claro era como puta comparte de bardock de la suerte comparte este bardock no da suerte ni nada pero pobrecito pobrecito ya se lo merecía y así como por trayectoria es como es como cuando el viejito al viejito que lleva como 40 años trabajando en el colegio le hacen le hacen un acto así pobrecito el viejo se saca la creta todos los días haciendo videos de mierda ya pobrecito pobrecito ahora el tema de la calidad de los videos del bardock puta lo hemos conversado harto y a mi no me gusta el bardock nuevo yo extraño al old bardock y por eso por eso es lo que te decía en delante Fran por eso yo creo que su tatuaje es bonito no es bonito no es bonito porque es bonito es como no sé es cuando le decís a una cabra que es fea le decís que es bonita o sea sí es como un guiño al pasado y todo lo que ha hecho y como empezó está bien está bien pero loco es tu brazo y lo tenís para siempre y te lo hiciste en todos los brazos con tu madre no mira es como es como cuando alguien yo que me ha hecho tatuaje es como please es como cuando alguien me dice a mi que soy lindo sé que es mentira pero sé que es mentira pero lo dicen lo dicen por mi interior y no precisamente por mi lomito súper gordito lo dicen porque porque si soy buena persona soy simpático y todas las cosas cosas que nadie busca para un noviazgo pero que si claramente hacen que la gente te diga eso creo que va por ahí ocupando el recurso de humillarse para hacer comedia ahí lo tienen señores siempre es bueno reírse de uno mismo yo creo que por ahí va el tatuaje del bardo ¿por qué? porque no es bonito no es bonito el tatuaje pero da buena suerte pero tiene un significado ¿cachai? es lo que decía la franja o sea para gente nueva yo creo que para la gente nueva considera que la hueá aberrante pero para la gente que ha estado viéndolo de puta mucho tiempo ¿qué palabra? ¿qué calibre de palabra power? aberrante no es solo horrible es aberrante es como perturbador no bardo te quiero mucho fuiste mi primer youtuber no fue tu primer youtuber sí fue el primer de 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 chilean youtuber ahora el el contenido que tiene ahora puta creo que lo he dicho varias veces pero no es famoso que desear pero bueno pero no estamos para discutir de eso ha estado tratando de adecuarse a la marcha pero no a mi gusto personal no no yo prefiero al bardo pero trata pero trata y sigue tratando claro es que lo está intentando ¿cachai? por lo menos tú no podías ¿qué voy a hacer? no le podías decir ¿qué voy a hacer? no le podías decir ah el weón sigue haciendo la misma weón no sé nada lo intentó pues compadre cambió su miniatura le está pagando un weón para que le edite los videos está tratando está haciendo los concursos está trabajando los tratos con sus con sus días con sus partners tiene el tema del estudio puta no da suerte ni nada pero pobrecito weón al menos al menos el compadre está cumpliendo en ser constante creo yo sí yo creo que hay que tener cuestiones como más valorables es como ese típico anime donde está el weón con talento y el weón penca que se tiene que sacar la chucha es el bardo sí sí por eso por eso el weón tiene su garra y lo cerebro el youtuber es forzado el rock lead de youtube el youtuber es forzado porque no es como no sé como el típico chileno o esos locos que como que llegaron hicieron su magia pum millón de suscriptores o el fernanflu de que ya se hicieron memes pa 40 mil millones de suscriptores o como o como la mina de turno que es un video con el germán y pa mil millones de suscriptores ¿no? bardo bardo compadre el midorilla del youtube el midorilla la ha sacado sí porque no ahí tenía que haber una tenía que haber una referencia a boku no hero academia porque best anime 10 de 10 lo miraría de nuevo porque se ha sacado la cresta para estar donde está y se está sacando la cresta para tratar de mantenerse yo te compa así que nico muy bien ahí ya no me gustan no me gustan tus videos pero muy bien ahí yo no te veo pero vos dale pero lo mismo digo pero tengo el sub puesto ahí para que no te cueste llegar a los 11 millones a ver si te tiráis en Benji o alguna wea no sé yo fui maricona y te saqué el sub porque me enojé contigo pero wea no son cosas que pasan pero ahora como el arcade le hizo abrir los ojos usted te va a dar el sub de nuevo no lo intenté lo intenté nico sorry aquí hay un registro de que Arcadi lo intentó hubo un intento yo creo que hemos palanqueado mucho el pobre cabrón dejémoslo sexy ya se va a casar ya está feliz si ya está en su bolaya y bardo calor última vez que lo digo pero no da suerte ni nada pero pobrecito ahora así que ahora sí que vamos a hablar de un tema porque 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 a menos porque a menos y de hecho yo voy a colocar porque obvio voy a colocar el tema más o menos en esta parte porque yo lo dije compadre yo lo dije y ustedes no creyeron yo dije al quinto ustedes infieres no creyeron en el quinto mes anunciarán su llegada y en el sexto o séptimo cuando es Julio fui tu profeta y ahí en el séptimo lo harán porque no tengáis miedo de chipearlo a él dije yo y la profecía se cumplió porque High Definition Gaming on the House va a tener su propio evento con juegos de azar la palabra la palabra se ha hecho en realidad y mucho mucho fanservice de hoy agradezcamos al profeta yo les dije les dije ¿no? ¿no? ¿le dije? de cartón de cartón los compadres que no creyeron de cartón y dije no no va a pasar nada como si te ocurre era el siguiente era el siguiente paso natural no claro que no es vendido no tiene nada de vendido lo bueno es que reclaman de que el God haciendo su propio evento con su plata y dicen que son vendidos no como weón no 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 pégate pégate un chilito en la pichula con un palo con púa weón es lo mínimo que te pereces por decir esa wea la bullet la bullet ¿cómo crees que se te ocurren esas weas? no sé yo creo que es el sueño el amor de Arcadi el amor de Arcadi yo creo que es el sueño pero el humor distinto de Arcadi bueno por ahí me habían dicho no Arcadi tienes que volver a tu humor ácido aquí está mi humor ácido bueno acá lo tengo ven ven acá está algunos de mis queridos fans voy a tomar tumor ácido voy a agarrar la sal del mono y voy a hacer una ensalada oye tantos sabores y elegiste ser salado ahora el tema es que no no tiene nada de vendido nada de vendido ahora ¿qué es lo que esperas tú Fran? tú ¿qué es lo que esperas del evento? yo espero tantas cosas ahora te cago ¿qué cosas no gay esperas del evento? mira yo estuve pensando el otro día con mi amiga Mayo de que estábamos esperando que los buenos bailaran a ché jugar a las cintas musicales puta que reventaban los globitas que comían gobitas que cantaran carabob o sea mecano con got sí pero a mí la verdad a mí la verdad me cuesta imaginar qué van a hacer como que lo lo que me acaba de decir la frase es como lo más creíble que hay porque qué mierda van a hacer yo creo que van a dedicarse a huevear es un misterio es un misterio es un misteriosito porque los huevos no tienen como una pauta tan obvia a comparación de todos youtubers los huevos es como juegan y dejan la cagada y son amigos pero sí es algo que yo creo que yo creo que nos van a dedicarse en este evento lo que son los videojuegos en sí porque por ejemplo yo participé bueno no participé sino que fui al evento de bardo y soda y yo me acuerdo me acuerdo que ese evento también fue tema de ello y todo el show y los hueones estuvieron todo el día jugando o sea estaban metidos en el PC todo el rato jugando con gente ahora si comparamos en este sentido algo no sé si los hueones van a tener así como PCs para que todos los pendejos jueguen en el evento y toda la hueá aparte que hay diferencias por ejemplo bardo y soda streamearon su hueá y ellos nos van a streamear no le alcanza la plata para eso entonces hacer un evento no es nada barato entonces uno piensa en ese sentido que va a ser súper simple que va a ser como más hueveo participar con la gente más más así como cerca porque si se han dado cuenta es primera vez que los hueones van a aparecer en público así ya tan literal ¿cachai? sí claro porque los hueones nunca han estado en eventos nunca han estado participando con la gente frente a frente ¿cachai? entonces va a ser como una hueá muy de piel yo creo va a ser como más para ellos ¿y tú Black? ¿tú qué crees que va a haber en el evento? mira a ver ¿qué me tinca que puede haber en un evento youtuber de este estilo? me tinca que seguramente van a tener algún momento en que van a huever entre ellos digo jugando seguramente pero me imagino que también van a darse el tiempo de comunicarse harto con sus fanáticos por el hecho de que como no como es su primera interacción con el público como no se había mostrado antes necesitan como generar esa llegada sí yo creo que es como lo básico lo principal en ese sentido si nunca han estado frente a frente con público nunca han sentido esa cercanía que estoy ahora recién los hueones están como aceptando sacando fotos que estoy claro están como asumiendo su su estrellato y su fama están asumiendo su nombre yo creo que es como el paso natural que tenían que tomar y está bien está bien el siguiente paso es la evolución de ellos como figuras públicas ahora lo que yo encuentro que va a ser delicioso va a ser que van a ir los pendejos con los papás y de repente van a ir con los papás y el pendejo así como ay el gode el gode el gode y se va a ganar ahí y va a estar el papá y va a ver el escenario y va a escuchar Jaime Jaime yo te amo no así no es así no es por favor iluminame Jaime Jaime la cara de los viejos loco así va a ser como la cara de los viejos que está pasando va a llegar va a llegar va a llegar la cara de los viejos va a hacer mirar a los cabros chicos y decir ¿y esta es la agua que te gusta? no claro así como los va a ganar se los va a llevar a las tragos una semana sin tablet por hueón y jeje van a volver los castigos de antaño le van a pegar con un palo caliente eso va a estar bueno capaz que hasta pierdan su va a ser un mágico esa hueá yo lo tengo segura va a ser el punto más glorioso de esa velada no pero en general yo voy a estar ahí para grabar eso probablemente fuera de eso fuera de eso sí repito que es una buena iniciativa y yo personalmente no sé qué esperar de ese evento yo creo que no van a ser ninguna de las hueás que han dicho ustedes yo creo que van a sorprender los locos o a lo mejor sí yo creo que van a tener los juegos que dice la frana yo creo que sí creo que sí pero pero tomando en cuenta como son ellos de más que preparan una hueá así buena bien impredecible sí capaz que cosplayan de sus monos hueón no sería no sería malo y no sería extraño con las piernas peluas claro no sería extraño o capaz lleven una mascarita también puede ser un 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 o alguna hueá por el estilo pero un un pero yo creo que sí da 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 para sorprender el evento y espero no 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 espero sé que estos hueones van a tomar la oportunidad y van a sorprender van a sorprender a sus fans y los van a dejar a todos con la boca abierta y van a decir como ah los mirábamos para huevos los culios y decimos el tremendo evento bacán a mí lo que me gustaría saber después es cuando ya pase el evento y cachen todos los otros youtubers que estuvieran y hicieran el evento de ellos eso 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 va a ser el oh ahí vamos a tener tanto material de podcast que salteo vamos a tener tanto que hablar de podcast yo creo que ese evento va a sentar como un precedente o sea va a ser una cuestión súper nueva y va a ser atractivo y novedoso entonces como que va a marcar un antes y un después un antes y un después un antes y un después en lo que es High Definition God y ahí las marcas van a decir como mmm quizás las estamos cagando con no pescar a estos hueones después van a escuchar los videos y van a decir no está bien no los pesquemos las únicas marcas que han pescado el God hacía ha sido Blizzard cuando ahora que se fueron a México claro que Blizzard los invitó a México a México porque los vieron jugar a ver guayos y órale we monta mi pinche bici para irme mi pinche bici monta mi pinche bici así que bien por los cabros nada que decir ahí el capaz que vaya capaz que vaya yo no estoy pensando si tengo entrada si tengo entrada te invito ah bueno yo no porque estoy en conce violento triste para ti pero bueno si así que ahí bueno en todo caso si estoy yendo les voy a avisar por mi fanpage para que no sepa que por último digamos hola estoy aquí me estoy aquí camuflando entre las huerenes y las ratas después van a decir ay está rascada y que nadie va a pescar al God War y no no mentira no sigue soñando campeón bueno si vayas a ir tú y voy a estar ahí nos van a huyar caletas y conste no sé voy a empezar con el Frank Caddy con el chip prohibido no sé no sé el chip prohibido el chip que se hunde solo no sé yo no girar de las cenizas como era de Fenix solo para caer de nuevo yo no me hago tantas ilusiones la verdad con que vaya mucha gente que me ubique pero sí sé que no sé que por lo menos bueno yo ya sé quiénes son los que siguen mi fanpage como son los que siempre participan ya me sé me acuerdo hasta de sus nombres pues sí que y también sé cuáles son los que también le postean a la Fran entonces tengo como por ahí unas unas 10 personitas más o menos que comentan harto en la página mía y en la de la Fran y que sé que van a ir así que ahí les voy a dar un besito si es que van independiente sea nombre de mujeres yo les doy el besito igual porque yo soy un hombre el agarrón el agarrón no besito nomás besito en la mejilla en la mejilla y en la mejilla derecha mentira mentira huevo mentiroso es verdad bueno ahí ya veremos que va yo creo que estaba suficiente estamos todos cagados de sueño así que disculpen disculpen del fondo de alma si es que este podcast les parece un poquito más lento o algo yo creo que salió bien yo creo que salió chistoso nos reímos la pasamos bien se nos cayó el audio puteamos hicimos todo lo que teníamos que hacer en un podcast improvisado así que muy contento muy feliz con la frente en alto agradecerles por habernos escuchado durante estos 49 minutos de grabación menos los recortes yo creo que van a quedar como 45 minutos estos 3 cuartos de hora que nos dedicaron a escuchar nuestras ilustrosas voces se los agradezco besito besito invitarlos a suscribirse a todas las terribles de fanpage si es que no lo han hecho a la del black a la de la fran y a la mía yo probablemente ya están a los 3 pero igual queda la invitación que está ahí porque tengo que hacerlo porque el tutorial de youtuber me dice que lo haga y confiere con sus amigos y ahora noticias personales en noticias personales no voy a subir más let's play al canal de oso pero Kadi pero Kadi ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? porque he llegado a la conclusión de que tengo que porque se me paró la raja básicamente he llegado a la conclusión porque se me paró he buscado mucho consejo y mucho apoyo y me han dicho todo lo mismo me han dicho weón tienes que realzar tu figura y no amarrarte a una marca eso es una marca así que tienes que realzar tu figura tienes que salir a rotar tienes que hacer abdominales sí porque o si no voy a morir súper gordito de una súper diabetes y una súper atrorescloresis así que el mago el mago el mago Kadi el mago ahí van a ver lo apachable que soy así que desde ahora adelante claro que todavía tengo que terminar Cat Lady eso es un compromiso pendiente y Cat Lady lo voy a terminar en el canal de Awesome eso no es obvia pero los siguientes eso me paró la raja son puras paras de raja con el foto más parado de toda la zona poniente tu foto sexy ay gracias son rojas ay la hueona así que los voy a subir a mi canal personal los Let's Play pero el podcast improvisado son Awesome se va a quedar en Awesome porque es de Awesome la marca es de Awesome y lo voy a seguir haciendo yo yo no me voy de Awesome eso eso colóquenlo en cursiva en negrita subrayado pónganlo en Comic Sans y pónganlo en tamaño 48 saquenle una foto y pónganla de wallpaper en el celu ya Arcadi no se va de Awesome pongan el color amarillo sobre un fondo rosado si para que contraste la huele es que bien claro así que Arcadi no se va de Awesome el como se llama el primer Let's Play que voy a subir va a ser el de el juego culiado nuevo que salió de los youtubers que como que lo vi así vi un pincelazo y se ve súper entretenido así que así que es el youtuber live así que lo quiero jugar para el canal que otra cosita los streaming míos van a seguir siendo en mi canal porque el streamer oficial de Awesome es y siempre ha sido Monox yo en conversaciones con el director de la revista a mí se me dijo tu única responsabilidad porque yo soy director editorial de Awesome tu única responsabilidad es que se escriba el tema de YouTube tú lo haces porque tú quieres y si tú quieres dejas de hacerlo así que yo voy a seguir solamente con el podcast porque creo que corresponde que se mantenga el formato en el canal todo lo demás los streamings son míos y mis Let's Play se van a mover a mi canal pero esto igual los invito a ver los streaming del Monitox que son todos los días a las 9 o 10 dependiendo del día acá en Awesome y también siempre siempre los invito a ver la revista y a ver los Let's Play del Black que Black está subiendo Transistor así que también los invito a ver esa serie que está muy buena y también a ver su canal principal que el Let's Play de Jet Set Radio está muy muy pulentoso se los recomiendo está muy entretenido loco está terrible debido a eso no es y le recomiendo también el canal de YouTube de la Fran que no existe también se los recomiendo aunque no existe obvio 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 por supuesto 10 de 10 me suscribiría de nuevo de hecho le voy a sacar el subscribe y se lo voy a poner de nuevo así de bueno 10 millones de suscriptores en teoría 10 millones Juan que te pasa si yo tengo los más y los tengo a todos los tengo a todos yo los colecciono que pasa si tengo los tazos de los hueones ya eso soy pésimo para cerrar los programas hueón ya ahora sí ahora sí muchas gracias chau así que chau muchas gracias por acompañarnos nos vemos despídense ya ahí se despidieron los cabros eso cuenta con su despido oficial ya chau chau besito a todos chau que estén bien la hueona desanimada hueona ya chau que la escuela vayan a hacer la chucha van a caer como el pico nos mandaste hacer la despedida así pero si nos cortamos hueona no te he cortado hueona ubícate o sea hueona hueona ubícate ahora sí ahora sí porque yo siempre por los brazos no me ven estupido y yo yo soy acá yo soy tu youtube no soy youtube no vivo chau chau 1,2,1,2,3 bienvenido a boca hola qué haces bienvenido a boca y así es como el caí salió volándose el infinito hueón ah cayó que por Dios me odio sí o no ya me hueón cálmese chau